Camino al Drag Race de Guararé llega gracias a Autos Colón, concesionario de Ricardo Pérez con su servicio de taller y repuestos ubicados en la estación Terpel de Cativar Miami Box Panamá para que haga sus compras por internet de forma rápida y segura M-Cruise y Trucking transporte seguro de tu mercancía refrigerada tenemos la flota de camiones más moderna y eficiente de Panamá M-Cruise y Trucking patrocinador oficial de los hermanos Guerra en el Drag Race Amigos Bandera Cuadro, mi nombre es Renny Barría y estoy camino al Drag Race 2014 La verdad que ya tengo casi 3 años de estar compitiendo en lo que es Drag estuve en Costa Rica, en la Huásima estuve en Volcán, los dos eventos que se hicieron en Volcán obteniendo el primer lugar en la primera y en la segunda pues obtuve el segundo lugar Mi auto es un S2000 CR, una edición especial en que consiste pues tiene suspensión tiene la transmisión, cambia en lo que es transmisión el peso, no es totalmente un carro mucho menos peso que a un S2000 normal el capota dura, viene con su capota dura y la verdad que es un carro que se siente bien rápido ok, el motor es un 2.2 viene con esto trae un poco más de caballaje que el convencional la verdad que no tengo quejas del carro es un carro bien completo ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La verdad yo veo este auto en la categoría de los 14 segundos no es aspirado, es un carro NA pero llena todas las expectativas pues de un carro para hacer un buen tiempo yo pienso pues esto, participar en la categoría 14 segundos y tengo pues confianza en que el auto va a hacer un buen tiempo no puedo decir con exactitud cuál es el tiempo que me va a dar el auto pero yo pienso que voy a estar en los 14 segundos y tengo pues esto, participar en la categoría 14 segundos y tengo pues esto, participar en la categoría 14 segundos y tengo pues esto, participar en la categoría 14 segundos y tengo pues esto, participar en la categoría 14 segundos y tengo pues esto, participar en la categoría 14 segundos y tengo pues esto, participar en la categoría 14 segundos y tengo pues esto, participar en la categoría 14 segundos y tengo pues esto, participar en la categoría 14 segundos y tengo pues esto, participar en la categoría 14 segundos y tengo que estar en la categoría 14 segundos y tengo que estar en la categoría 14 segundos Mi nombre es Reni Barría y de seguro estaré en Guararé con mi S2000 CR. Camino al Drag Race de Guararé llega gracias a Autos Colón, concesionario de Ricardo Pérez, con su servicio de taller y repuestos ubicados en la estación Terpel de Catibac. Miami Box, Panamá, para que hagas tus compras por internet de forma rápida y segura. M-Cruise Trucking, transporte seguro de tu mercancía refrigerada. Tenemos la flota de camiones más moderna y eficiente de Panamá. M-Cruise Trucking, patrocinador oficial de los hermanos Guerra en el Drag Race.